Internacional, Estados Unidos. Causa de beatificación de sacerdote que se inspiró en San Pedro Claver. La diócesis de Brooklyn, en Estados Unidos, ha concluido la investigación diocesana para la causa de beatificación y canonización de Monseñor Bernard John Quinn, quien luchó contra el fanatismo y sirvió a la población afroamericana. La clausura de la fase diocesana de la causa del presbítero estadounidense, que había sido inaugurada el 24 de junio de 2010, ocurrió el martes 18 de junio durante el servicio de las vísperas en el centro de la Inmaculada Concepción de Queens, siendo presidida por el obispo de Brooklyn, Monseñor Nicolás Di Marzio. Monseñor Quinn combatió el racismo y es una inspiración para los sacerdotes de esta diócesis. Es un héroe que cambió las cosas y dio su vida por su gente. Murió de manera prematura y fue un gran hombre, dijo en la ocasión el obispo de Brooklyn. Los hallazgos de la investigación diocesana serán enviados ahora a Roma a la Congregación para las Causas de los Santos, avanzando así un paso más en la causa camino a los altares del Padre Quinn.